Particularmente se abordó muchos temas relacionados a la Comisión de Finanzas y Economía, donde había cuestiones relacionadas con transferencias presupuestarias y acuerdos que son muy importantes para el funcionamiento de toda el área ejecutiva municipal y particularmente para el desarrollo de obras de importancia dentro del ámbito de nuestra ciudad. También se han aprobado algunas eximisiones solicitadas por personas que han acreditado debidamente la necesidad y la imposibilidad de pagar sus tributos municipales y se ha, por supuesto, hecho un balance de lo que ha sido el proceso electoral del último domingo, felicitando particularmente, por supuesto, al señor Gobernador de la provincia, que ha sido reelecto para un nuevo mandato, y al señor Intendente Municipal, quienes han hecho realmente una muy buena elección. Un punto que me parece también muy importante destacar ha sido un expediente solicitado por el Frente de Izquierda, por el cual se declara la condolencia ante el fallecimiento de un empleado de la Dirección de Higiene Urbana, Francisco Méndez, a quien le decían el panadero, y este cuerpo también se ha expresado en este sentido, sobre todo pensando en la familia del empleado municipal y en los compañeros de trabajo de alguien que era muy querido anteriormente. Sí, hicimos un minuto de declaración para que se pronuncie en el Consejo de Liberante. Lo que pasó es que falleció un compañero de recolección del turno tarde del edificio 9 de julio, el ex 4 de junio, este domingo, durante las elecciones, falleció de una enfermedad. Fue a trabajar como todos los días y después se sentía mal, lo internaron y a los 4 días falleció. Aún no se saben las causas exactas de la muerte del compañero. Según tengo entendido, están haciendo unos análisis, una muestra de él, en Buenos Aires, en el cual 15 días estarían sabiendo las causas exactas. Pero esto es una alarma importante por las condiciones laborales que viven los trabajadores de recolección. De la municipalidad, bueno, pero en general los trabajadores de recolección a los que nos hemos expuesto, muchas veces a todo tipo de situaciones. Hubo acompañamiento del resto de los concejales y además nosotros presentamos un proyecto de recomposición para los trabajadores de recolección, un proyecto de ordenanza, que esperamos que sea, si bien entró en comisión, esperamos que sea prontamente tratado, que establece, por ejemplo, algunos beneficios para los trabajadores de recolección, como que sean reconocidas las categorías en los últimos 10 años antes de jubilarse o la edad que le corresponde, para pasar a la categoría 24, que puedan pasar de una dirección a otra para hacer tareas más divinas, pero no perder los beneficios de un recolector como ítem por insalubridad. Todo eso, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Vos a los 65 años no podés seguir corriendo detrás de un camión tirando bolsa de basura porque es un trabajo físico muy desgastante. Y muchos compañeros no han llegado a la edad de jubilación y murieron antes de llegar o tramitando la jubilación. En ese sentido, lo que nosotros planteamos es que se puedan trasladar a otra dirección, pero que sean reconocidos los años que estuvo trabajando en recolección.